Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la suciedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprendí. Todos conocían su ciencia y el deber, nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue con vos. Tiempo traerá alguna mujer. Una casa pobre, años, años de aprender. Cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas. Tiempo traerá todo lo demás. Tiempo traerá todo lo demás. Tiempo traerá todo lo demás.